Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Lo que por mi culpa Lo que por mi culpa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no me mires tan raro, aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira. Me está saliendo muy caro, cuánto me hubiera gustado. Alargar este momento, dejar que mi pensamiento no me hubiera traicionado. Pero es tan inevitable, que venga a mi cabeza, pasajes de mi pasado. Y me envuelva nuevamente, sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentiras, tratando de hacer pedazos, la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie, te lleve vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. Lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa. De mi tormento, tú no mereces que nadie, te lleve vuelta en su pena, hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente, será mejor que te vayas. Lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Lo mejor algún día, que volvamos a encontrarnos. Te vas amor, si así lo quieres, que le voy a hacer. Tu vanidad, tu vanidad no te deja entender, en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, y me destroza que pienses así. Y más que ahora, me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y te cambiarás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Quiero llorar, y me destroza que pienses así. Y más que ahora, me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y te cambiarás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y te cambiarás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Por pensar que tú volverás conmigo. Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí. Se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más. El cielo de mi esperanza. El cielo de mi esperanza. Es tu amor que no llega a vivir. Es tu amor. El que no me deja vivir. Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor Del que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar ¿Cómo es posible olvidar? Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí ¡Suscríbete! 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 Que difícil resulta aceptar el saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, tú ya no estás Que duro es llorar, llorar así Que duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Y ya no sentir tu paz Y ya no sentir tu paz Y ya no sentir tu paz Gracias por ver el video. 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 Quiero llorar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.